Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a jugar con una nueva arma Cada vez que hago o que digo estas palabras Me gusta, tío, porque ya sé que viene algo nuevo Probar alguna armita nueva Y a mí me encantan hacer reviews en el canal Es lo que más he hecho en mi canal Tengo como todas las armas subidas a mi canal Y estoy contento, chicos Así que si le dierais un like Yo estaría mucho más contento Y pues haría más vídeos de Pixel Gun Bueno, voy a hacer vídeos porque me gusta Pero ya me entendéis, los haría más feliz, podríamos decir Por cierto, ¿qué coño es esto? ¿Esto es un yo-yo? ¿Es un ojo? ¿Es una mierda? ¿Esto qué es? ¿Por qué es tan feo, tío? Pero que no pase nada, que puede estar guapo, vamos a probarlo A ver, porque ahora diré la gente ¿Tú crees que es feo? Y yo te responderé a ti Que me lo estás preguntando ¿Tú has visto esta arma? ¿O has visto esta en movimiento? O sea, ¿tú has visto esto? Ya te he respondido, ¿vale? No hace falta que diga más, ni nada más, ¿no? Así que venga, vamos a darle cañita Vamos a jugar, vamos a ver qué tal está Combate a muerte, ¿no? Sí, y así ya vamos haciendo, chicos, los puntos necesarios, ¿no? Sí, sí Vamos Buah, qué enfado, tío Vamos a darle cañita Atentos todos Por cierto, la skin... Bueno, la skin es de alienígena Ya la probaremos Ya jugaré en Battle Royale, seguramente ¡Jud! Pero si esto que es un yo-yo, no sé lo que es A ver, atentos Me quiero... What the fuck? Perdón, ¿pero qué hace esto? ¡Ah, vale, que carga! ¡Hostia! Está bastante guapa, tío Creo que se quedó cool, tío ¿Qué pasa? ¡Hostias! Está guapa, eh O sea, cuidado que me estoy riendo, eh Chicos, ¿me río o qué pasa aquí? Es decir Es que no sé qué decir Es la primera vez que siento que no sé lo que decir Atentos ¡Pum! Hostias, me ha quedado un poco mal, eh ¡Pum! Lo convertimos en un bicho Y lo rematamos ¡Vale! ¡Vale! Es la típica arma que es para trolear a la peña Que tú dices ¡Pum! Bueno, cuando le dé a alguien, chicos Evidentemente Podremos... Y cuando deje de darle siempre a la misma persona porquita Pues también ¡Vale! Lo que opino del arma Me gusta mucho la animación Está brutal Luego, cuando disparas No sé lo que hace Porque la munición no va hacia adelante, creo A ver Es como que... ¡Ah! Vale, sí Va hacia adelante Pero es muy extraño, eh Vale Esta arma, chicos No se me da absolutamente nada bien La veo ¿Por qué va la gente en cámara lenta? ¿Has visto eso? Tío, ¿esta arma realiza el tiempo? No creo, ¿no? O sea, literalmente me lo acabo de inventar Pero es que he visto un tío caminando O sea, en el aire y en cámara lenta Son los tomates, ¿no? Pero bueno, chicos Dejadme en los comentarios ya directamente ¿Qué opináis vosotros? O sea, yo... De verdad, o sea... No sé qué decir Porque no... O sea, este tío se ha puesto un skin Que hace que no se vea muy bien En este mapa, ¿no, chicos? Bueno Lo que decía A mí, chicos El arma No me gusta Porque he probado muchas armas mejores Y porque no se me va a dar bien Ni de coña Siento que es rara Mira, ¿sabéis lo que me gustaría a mí? Si esta arma Cuando tú convirtieras al enemigo En alienígena Cuando lo maten La kill fuera para ti Entonces estaríamos hablando De una buena arma Imaginaos La kill es para ti O sea, tú conviertes a alguien En alienígena Así, mira, fijaos Tú conviertes a alguien A quien sea, tío Lo conviertes en alienígena Así mismo Pum Bueno, no lo ha convertido nadie Pero ya me entendéis Tú lo conviertes Y automáticamente Si te roban la kill O matan a ese alienígena Es tu kill Porque tú eres quien lo ha convertido En alienígena Sé que eso estaría muy rotísimo La verdad Eso no puede ser Pero imaginaos que es Bueno, pues si esto fuera así Entonces me gustaría mucho Porque yo solo tendría que hacer así A ver, si matan a ese ¿Veis? Me han robado la kill En mi puñetera cara, chicos Por estar cargando E intentar matarlo O sea, esta arma no mata Porque tienes que convertirlo Y matarlo Y a mí las armas Y a mí las armas que tienes que convertir ¿Veis? Me quitan la kill Entonces ¿Qué me parece? Una mierda Pinchar un palo Una basura Un esperpento Un vómito de alienígena Un cáncer Algo De cualquier cosa Pero no me gusta Entonces, claro Otra me ha quitado la kill ¿Ahora qué hago? ¿Me salgo de la partida Y no juego más? Y ya está O sea, por ejemplo Por un ejemplo O sea ¿Me entendéis a lo que me refiero? ¿No? O sea Si es basura Yo no puedo decir Que está guapo ¿Me entendéis? Por lo tanto A mí eso de convertir En alienígena Me la suda A mí no me gusta trolear En el juego Yo no tengo 14 años Ni tengo 12 añitos ¿Me entendéis? Yo tengo muchos más años Tengo el doble de eso Entonces yo no vengo aquí A Pixel Gun A jugar Todos los días Aparte vengo solo para grabar Evidentemente Pero no vengo para grabar Y decir Jaja, mira Lo he convertido en alienígena Hey chicos ¿Me entendéis? Porque no soy ese estilo de persona O sea No troleo Ni en los videojuegos Ni me gusta trolear Ni me hace gracia Los videos de troleos Ni me hacen gracia Las bromas telefónicas De Auronplay No me gustan esas cosas Por lo tanto Yo aquí no vengo a trolear Ni nada No soy Perchita ¿Me entendéis? Aunque me gustaban los videos de Perchita Con Violeta Pero bueno Cuando Violeta parecía que era Ña ¿Os acordáis? Que recuerdos, tío Pero bueno El caso es que Luego ya Se supo que ya no era Y que era su novia Y es como Hostia Hasta has cargado Todo tu puñete la serie Vale Y encima había un hacker De la puta partida 8000 puntos Y 70 y pico Ya está Son cosas que van pasando Chicos Que evidentemente Hacen que De pereza ¿Me entendéis a lo que me refiero? Pero bueno Ahí está El arma A quien le guste Muy bien Espero que se haya gustado El video No es broma Pero en serio ¿Os mola chicos el arma? A mi no me gusta De aspecto tampoco me gusta Es que es un yo-yo malcriado ¿Me entendéis? Es basura Sin más Mira Yo lo he matado Me ha matado Él se va por ahí En forma alienígena Y ahora alguien lo matará Y a mi no me han dado Ni los puntos Hombre Pues es una basura Chicos Sinceramente A ver Entiendo Entiendo que es nivel 1 Del pase Eso es cierto Pero ha habido niveles Uno del pase Mucho más épicos Y chulos Que esta ¿Me entendéis? Que sí que es cierto Que la animación está guay La forma de cargar A mi me Me gusta La forma de cargar Si me gusta La forma de cargar No es mala Chicos ¿Veis? Y si tú puedes llegar A matar a alguien Siendo alienígena Es que no lo ve a nadie Es que no es tan fácil Darle Ni cargar Ni hacer nada De nada Es que es relativamente lento ¿Sabéis? Pero bueno Sin más Chicos Es Es un arma Muy mala Esperamos que la pistola Que no lo creo Es que este pase de batalla Me da la sensación De que va a ser el peor De toda la historia De Pixel Gun O sea No por nada Y mira que a mi me gustan Los alienígenas Las cosas de alienígena Ostias Como me gustan Me gustan muchísimo Si es una de las cosas Que más me molan a mi Chicos Pero esta vez Está muy horrendo Ya lo dije en el video anterior Por si queréis verlo chicos Mi video del pase de batalla Os dije que Que esta vez El pase de batalla Parecía muy feo Parecía muy feo O sea Las skins son horripilantes En comparación a las otras Que salieron en el pase anterior Que era la de la chica Del modo historia Que era super bonita Que es la que voy a utilizar En mi cuenta de nivel bajo Todo al rato Hasta que me aburra de ella Viéndolo visto Con estas skins La voy a utilizar Durante un mes entero Como mínimo más Entonces claro Claro es que Depende de cada pase Y de cada gusto A lo mejor hay gente Que lo ve y dice Hostia Enrique Pues a mi me gusta Claro si Si está bien Pero a mi no chicos A mi sin más Son feas las skins Son feas las armas Esta arma es la mayor basura Que he visto en mi vida Desde la arma de francotirador Que tiene gancho Desde las armas de gancho Desde las armas que no hacen nada Desde cualquier arma Que sea una mierda Que hay unos 5 o 6 en el juego O sea En el juego chicos Hay como Muchas armas Que son una mierda Hay muchas Pero hay unas Que son más mierdas Que el resto de armas O sea Tú no puedes decir Enrique Por ejemplo Es una mierda esta Bueno a ver Por ejemplo Mira por ejemplo esta Tú no puedes decir Enrique Esta arma de aquí Es una mierda Bueno a ver No sé yo Puede ser que sí Por supuesto Pero te lo juro Que hay armas mucho peores Que esta mierda O sea En serio Te juro que hay armas peores O tú me puedes decir Enrique Bueno de aquí Las que tengo equipadas no Pero que son una mierda Básicamente Bueno pues Hay armas que son incluso peores Y esta está en la categoría De arma basura Del juego tío Siento hatear chicos Hay gente que no le gusta Que ese hate es su juego favorito Como Pixel Gun en este caso Pero tenéis que saber Que cuando pruebo un arma No voy a decir A todas las armas que están guays Aunque siempre lo digo Casi siempre ¿Por qué siempre lo digo? Porque casi siempre Me parecen increíbles Todas están chulísimas Moran un montón El ataque también Todo está guay Pero llega un momento En el que una Evidentemente tiene que ser Una puta mierda Básicamente Y esta lo es Esta para mí es una mierda En todo En daño En tener que matar a las personas dos veces En acertar a la gente La animación de disparo No ves hacia dónde va la munición Muchas veces te crees Que se ha cancelado Y no se ha cancelado Es visualmente Va mal ¿Veis? Yo ahí no sé dónde está la munición O sea No veo la bolita O sea No es munición rápida Lo entiendo Pero Hostia No se ve nada tío Luego Si conviertes a alguien en alienígena Y te quitan la kill Ya está Se acabó Tú has hecho esfuerzo para nada La has acertado a una persona Para que te quiten una kill No te dan ni nada O sea Entonces claro Y luego además El aspecto Todo es todo Todo es todo Este pasa batalla es feo Y el arma es fea Y luego Mira Mira que bonita es esa arma Que tiene el chaval ese con la esquina O sea Es que la defensa es enorme Y es antigua Y en partidas Donde me matan con 50 kills Evidentemente No ayudan mucho Pero bueno chicos Esto es lo de siempre Puede ocurrir Que saquen armas muy chulas Y puede ocurrir Que salgan Mierdas Puras mierdas Y lo peor de todo No sé eso chicos Lo peor de todo es Que esta arma Vale Es fea Y no me gusta Y tal Es mala Vale De acuerdo Pero Es que esta de aquí Me parece un puñetero mojón Es decir No parece una mierda Que han metido una pistola En una mierda O sea Han cogido el zurullo Esto es una mierda Vale Le han puesto 4 tornillos A la mierda O sea Si esto llega a ser de color marrón Es el arma zurullo Es zurullito ¿Sabes a lo que me refiero? O sea Esta arma es fea Es muy fea Y luego pone tiros sueltos Buena suerte Y apoyo otra vez ¿Qué coño pasa con el apoyo? O sea ¿Por qué no? Esta arma también va a ser muy mala Muy difícil de matar con ella Y bastante basura tío O sea Literalmente Y luego decíais Enrique joder Pero ¿y arma élite? El arma élite El arma élite es un francotirador No es Una melee como triple mordisco O una pesada Que mete una hostia Y mata a todo el mundo De un golpe No, no, no Es un francotirador ¿Qué significa esto? Que puede ser bueno Y está bonito por cierto Me gusta Pero Tienes que darle a la persona En la cabeza Acertarle Tienes que tener punterilla Como no tengo punterilla Las tres armas son una mierda Imagínate Y luego la skin Es todo Estoy hater esta vez Este día es un día de los haters Para mí Pero bueno chicos La verdad es que Está guay Me explico Que me gusta siempre Que saquen armas nuevas Skins Pases de batalla Que algunos estaré contento Otros no estaré contento Que al fin y al cabo A mí me da igual Porque los voy a completar Todos al máximo Quiero traer todas las reviews Yo aunque vea Que no me gustan mucho Yo sigo estando ilusionado Para conseguir esto Y traerlo al canal Joder hombre Obviamente Y quiero conseguir esto también Y tengo curiosidad ¿La conseguiré en esta cuenta O la cuenta a nivel bajo? O sea Hay curiosidades chicos Por lo tanto Yo esto lo traeré al canal también Tengo ganas No estoy diciendo Que no lo vaya a jugar Ni que no me guste En general Está bien todo tío Yo voy a jugarlo todo Así que Perfecto Dejadme en los comentarios Que opináis De todas formas Eso sí chicos El pase de batalla Si merece la pena ¿Por qué? Porque Aparte de que es gratuito Si tú ves anuncios Todo el rato en el móvil Por cierto En PC no se puede Si ves anuncios Anuncio 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 Y farmeas Todo esto Y te va saliendo Mira Las cositas que te van saliendo Que son farmeitos Si consigues todo gratuito Y los tickets Al final consigues El pase de batalla Al rápido Porque yo Lo tengo en la cuenta pequeña Y no he metido dinero Chicos Lo tengo Y voy a tener el nuevo Esta lo voy a tener Entonces ¿Qué ocurre? Que merece la pena Porque es gratis Y otra cosa muy importante También merece la pena Porque si tú juegas al videojuego Si te vicias Si te gusta el juego Aunque el pase de batalla No te guste Si lo consigues gratis Mejor evidentemente El pase Sin pagar dinero Obviamente Pero merece la pena Por esto Fijaos Tú cuando tienes el pase normal Te dan misiones normales Pero cuando tienes el pase premium Te empiezan a dar misiones premium Que están por aquí Hasta los últimos días Mira ¿Qué significa esto? Que vas a tener más incentivos Para jugar Más diversión Te van a dar más cosas por hacer Eso suele ser divertido Chicos Mejor jugar Para que te den cositas Antes que jugar sin más ¿Me entendéis? Son No sé Le añade diversión al juego Más misiones Me gusta A mí solo por eso Me divierte Así que nada chicos Espero que os haya gustado el video Que os haya entretenido Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Podéis opinar Diferente a mí Obviamente Obviamente Cada persona es diferente Así que bueno Os leo Nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!